Guardemos el secreto corazón, guardemos el secreto vida mía Que nadie se entere de nuestro amor, porque somos ajenos todavía Las cosas siempre suceden por algo, por algo es que tú y yo nos conocimos Amar a más de uno no es tan malo, porque es muy lindo lo que ahora vivimos Me gusta todo lo que está pasando, saber que nuestro amor está prohibido Que mi mujer no sabe dónde ando, que a mí te está esperando tu marido